El personaje que voy a presentar a continuación, ustedes lo conocen, yo lo conozco, lo respeto, le tengo admiración. De Sabana Perdida para el Mundo, toda una estrella del Combo de los 15, totalmente en vivo, para esta plataforma digital, DJ Jonathan Way. La mía, también a Interpol, porque lo que estás a punto de consumir es altamente adictivo y fuera de la ley. Es el Way, su Way o no Way. Combo de los 15%, DJ Jonathan Way, DJ Jonathan Way. DJ, DJ, DJ Jonathan Way. Jonathan Way. Vamos a arrancarlo a nivel de chupa, para atrás, para atrás, para atrás. Vamos a arrancar con lo clásico, party totalmente clásico, Marquesina. Vamos a arrancarlo para atrás, el mío, con lo que pasa es Chimbana. Vamos a hacerlo sin hookah hoy, sin rombo. Patria Supa. Por ahí están los míos, la gente de Nahuas. Saludos, WorldClan. ¡Tú me avisas que lo resolvemos! ¡Suscríbete! 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 Dime la opinión, si coberna el mío, ¡sumbo! 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 Dime la opinión, ¡sumbo! Dime la opinión, si coberna el mío, 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 ¡sumbo! Dime la opinión, si cobernai el mío, ¡sumbo! ¡Sumbo! Llega el mío, ¡sumbo! ¡Sumbo! No me llamo No me llamo No me llamo No me llamo Te mato en la silla eléctrica y en la guillotina. Todo lo que me tiran, el cerebro le patina. Ustedes fundían de Biela y de Catalina. Me quieren llegar y se le acabó la gasolina. Y plócalo, bátalo, no le pares de leer. El banco popular me está imprimiendo más papeles. Te está haciendo daño el chirro que te uso. Yo sueno en el mundo entero y eso te duele. Y es que cuando yo la pongo, la prendo. Mi flow es demasiado caro y no lo vendo. Tengo la calle prendida en avería todos los días. Nos quedamos con la vaina. Vámonos pa' el poder, quiero. Y es que cuando yo la pongo, la prendo. Mi flow es demasiado caro y no lo vendo. Es que cuando yo la prendo, cuando yo la prendo. Cuando yo la prendo, cuando yo la prendo. Cuando yo la prendo, dudo que falle. No acabo con tu carrera por Ricky, guardo calle. Hace mucho que te saques de la calle. Tu colito se cree en tigre. Porque disparan a Pirina, Bayern, ni les pipa. Que ellos se me salvaron por chepa. Se disparó, pero se fuman las pepas. Y yo estoy vicioso con la mba más que maquia. Una red va a fotar, tumbó eso. Pero no te coges en la ruiga. Se llenaron porque me gusta. Porque me gusta. Se llama bendita porque me gusta. Mamá huevo, aprendetelo truco. Me busco, 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 me busco. Mamá huevo, aprendetelo truco. No es la parra del metro, ni la parra del tenis, paso rajando en la calle, soy el que la tiene. Pila de cuerrones, llaman, bellas memesitas, me seducen, saben los niveles. O casi en la calle, tú te lo contene, pa' darte una ruta como Juan, o tienes tu tabajito de azúcar como mierda, tú guiérrez. Melvin Flow presenta la vaina, estamos en vivo en live, pillacón. me busco, me busco, me busco, me busco. Para que tu quieres mi contacto, no eres solo y eres chivato, chivato... Vamos a dejear unos temas en este mix, para que dure. Para que tu quieres mi contacto, para que tu quieres mi contacto... Pa' qué tíoto, pa' qué tu R, tú eres chota, este R de Chivato. Pa' qué tíoto, pa' qué tú, pa' qué tíoto, pa' qué tíoto, pa' qué tu, pa' que tu quieres mi contacto? Pa' qué ti, pa' que tu R, tú eres chota, este R de Chivato. R de Chivato, en Colombia los parseros ya te viven quebra a por el Sapo. Tú estás loco y suueltátela, coné te los baratos. Si dobla yo lo pesco. No le dejo mi mateja. Que el menor ve�o roca, con dos potes y una tana. Dos potes, pa' drukales, rompes la ventana. Los Files del Llama, a capital completa. Si mismo están los campos, le dan a atacar malek, nek, nek. ¡Nec, nek, nek! ¡Tú letas corruptos, tú mal en trigo! ¡No! ¡No te supo de balde, que me tochen una chispa! ¡Toy así calao! Con lo cual tengo mita, lo tengo enrollando bate a tu corito de artista. Cuycan, cuican, 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 cuican. ¡A ningún corazón de nada! ¡¿Qué ves? Yo me convierto en otro, del bosque precariente. Te doy a la corona y también a la presidente. Esa mujer no es tuya, sácate eso de la mente. Es que es una levante que juega entre delincuentes. Oye, ¿cuál fue el problema? Dile, 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 dile. Nadie apoyó al botán. ¿Dile, dile? ¡Dile, dile! Un chin para atrás y volvemos para atrás reinaos. No se pegan a abuelo, siempre lleno a la mala. No el más que yo quisiera, nunca voy a poder frisada. Entonces, ¿qué hacemos, compañero? Rodala, le dimuestro, yo duré un rato pa' pasada. No me convierto en otro, me voy a que estoy caliente. No hay a la corona y también a la presidenta. Esa es mujer tuya, sácate eso de la vida. Es una de 20 que puede entre delincueblas. Y los niños se brandon, me saca caquita. Esa es promociona la pantalla, ¿quién le paga? Súbete. DJ, DJ Jonathan Wayne. Normal. Salgo pa' la calle, estoy en ruta. Tengo los bolsillos, los que los cueros le gustan. Domingo de Teteo, la Loli me descomputa. La calle no me aguanta si tú me la ves que azuta. Vamos, patrón. Vamos, patrón. Pines sucias, pines sucias. Vamos, patrón. Vamos, patrón. Pines sucias. Se llama Villa Consuelo. Vamos, patrón. Vamos, patrón. Directamente son por el culo, el pantalón y la calle. Vamos, patrón. Vamos, patrón. Pines sucias, pines sucias. No te ofendas, mami. Me llega un copyright de ese tema. Y no te llamas, Camela. Me llega un copyright de ese tema, Melvin Flow. Mira. ¡Síguelo! Tú te llamas, Camela. Tú te llamas, puta. Porque se llama cualquiera. Déjalo. Déjalo, joker mío. Me llega un copyright de ese tema y hay problema. Es que tú eres pu. Juego en Huaricano. Es que tú eres pu. Es que tú eres pu. Es que tú eres puta nada más. Es que tú eres pu. Es que tú eres pu. Es que tú eres puta nada más. Es que tú eres pu. Es que tú eres pu. Sube, geniero. Tú tienes la suerte de que así te quiero, pero porque ahora estás en cuero. La vida te trata de maravillas, mi niña, estás haciendo dinero. Tú me lo das, chimbala también, revolcando al lado y perro. Pero eso no es na. Está todo bien, hermano del hecho es muy duro. Por mamá, lo na que sea, no evitas que yo te quiera. Si tú y yo somos igual, ya hasta tu amiga me espera. Es que tú eres pu. Es que tú eres pu. Es que tú eres pu. Es que tú eres puta nada más. Tú. Es que tú eres pu. Es que tú eres pu. Es que tú eres puta nada más. Tú. Es que tú eres pu. Es que tú eres pu. Es que tú eres puta nada más. Es que tú eres pu. Es que tú eres pu. Es que tú eres puta nada más. Activen los escépticos. Que no aguanta la... Vámonos para trámaros, mi flow, para atrás, trupa. Que no me mire. Que le voy a pasar por el... Viva DJ Álvaro el Homer. New York. Que me tire. Que no aguanta la presión. Entonces que no me mire. Que le voy a pasar por el lado. Algo que tengo para que me tire. Tauro. DJ, DJ, yo no tengo... Hay mucho que no aguantar la presión del chamatito. Yo cojo mucha dulce para ganarme los chelitos. Crees que tengo miedo cuando los problemas evito. Yo tengo mi tabla y el tono es de mí. Desde el baño soy y del baño vengo. Me siento bien con lo poco que tengo. Lo que yo tengo, gracias a Dios lo tengo. Si va por el pantalón, déjalo entrar. No me detengo. Me critican porque vivo bien. Hablan de mí porque como muy bien. Porque mi familia está bien. Y yo me veo bien también. Dema que fuera un éxito. Me siento en un live. Me llevo el pequeñito. Con el macho. De los clásicos. Móbulo en la cabeza. Móbulo en la cabeza. Me siento en un live. Me siento en un live. Se llamaron Powered by Dior. Nuevo y viejo. Irregulares. Súbelo en un chica más allá del pari acá afuera, ¿ok? That's right. Yo te voy a hacer así. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Vamos a te gusta. En la yega. Me saca a matando pilas frescas. Chimbali y el mayor te van a... ¿Te acuerdas hoy? Esa palomo como tú en mi bloque. Se le da galletas. Galletas ayer. ¡Prende, prende, prende! Lleva chiquito. Soy cocolo y visto jevito. En un cento quince. Ya no puedo lo visto. Son limones por la quinta. Te doy por el chiquito. Me siento. Ponte pa' eso. Que queso. Dime que vamos a hacer con eso. ¿Estamos en eso o no estamos en eso? Porque si no, yo tumbo eso. Wey, llegó el ator de película, mami. Ponte pa' eso. Ponte pa' eso. Porque si no, yo tumbo eso. Ponte pa' eso. Ponte pa' eso. Porque si no, yo tumbo eso. Ete, 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 ete. Oye, mami, ven pa' que mangue una luz. Que yo lo tengo más grande que un palo de... ¡Dale por el pantalón, ruleta, abejo! Ete, 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 ete. Tú eres un perao, pero ahora estoy gangueado. Y te voy a poner a correr más justo que un asombra. Mire chico, fason, yo te voy a dar una luz. Si te lo gusta pira yo no soy ningún camufl. Y tú creo que te lo paro, tú tienes un palo en luz. Y tú creo que yo lo paro que tú tienes un palo en luz. Can, 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 can. En canganeo. Can, 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 can. El gorilao. Can, 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 can. En canganeo. Can, 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 can. Ven gorilao, ando con el mono encaramao Sáquelo de la jaula porque el tipo está aquí ya, ven gorilao Ahora están asustados, no saben cómo fue que yo me le colé Tengo mujeres tirándolo por la ley Y parquillas porque el coto se lo pelé La calle estaba poniendo del bow Yo lo traje con el verdadero flow Con el mal al gabine sigo atrando el... Vamos a arrancarlo temprano y vamos a todo para el YouTube De nuevo a viejo, güey, está en la casa Esto es para que la mami muevan el culo Y lo canta el suene en los patemulos La cotorra no se me acaba, tengo la vaina bacana Enrólalo y prende mi pana Que nos vamos pa' puta cana con pal de chamas venezolanas Tanto a la puta lomo tienen que dámela pa' no cortársela Pa' no descargarse ni el campo de granársela A la mujer tuya es a popola el que quema A la mujer tuya es a popola el que quema Le damos el correntero y usted tiene que mamá Tu mamá vive poniendo huevo, huevo Tú lo que eres un renao y dices que eres tu huevo Y a la hermana tuya si yo quiero me la llevo Porque le gusta el martita y hace coro con el bebo 0201, no, no, si tiene pileu Esa con jacuzzi se la metemos a talusi Aquí controlamos como si fuéramos lucie Pero el real es papá quindi Pero eso fue que te la puse Pa' pa' pa', pa' 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 pa me Ella me llama y la baceo como si fuera una glove Pa' 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 ¡Dice! Adelto que te sale, retro dos pedales Valente es un cartel y no hay que hablar de los metales El mío suelta fuego y no es un fuego al tiempo inicial Los cambios calará y todos los que tengo originales Andamos en la avenida con los últimos pedales Adelto que te sale Los oro mío se me ha gastido con los metales Adelto que te sale Andamos en la avenida con los últimos pedales Adelto que te sale Fiesta pillacón, fiesta fea Adelto que te sale Adelto, 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 adelto Adelto, 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 adelto Adelto, adelto, adelto El pequeñito está en casa Estamos recordando varios de los hits Este muchacho tiene un repertorio increíble Dime Joke ¿Sabe lo que me ha pasado hoy? O la chocan tú, o la choco yo O la chocan tú, o la choco yo Hola chocas tú, hola chocoyos Hola chocas tú, hola chocoyo Y eso, síguele roncando Y eso, chócalas, chócalas Y eso, pa' gozar, pa' gozar Mañana no, hoy soca Mañana no Mañana no, hoy soca Mañana no, mañana no Y eso, síguele roncando Y eso, chócalas Chócalas, chócalas Pa' gozar, pa' gozar Hola choca tu, hola chocoyo Hola chocatú, hola chocoyó Hola chocatú, hola chocoyó Hola chocatú, hola chocoyó Es que el primero fue sábado que es domingo mi loco Tú quieres fuerza te comiste lo moco La tengo en paquetar sin enrolar los chocos Ella sabe que yo soy villano yo no me sofoco Plata o plomo, plomo o plata me ven Y ni mirando aprende catan Ella sabe que yo soy un perro y se pone santa La de barato no la recibe ni la cuarta Llévatelo, llévatelo, llévatelo Los guardos están cayendo y de gringo me mando a la calle Yo tengo más boteo y el comando está contento Le paso una moña para que se me hiciera el loco Lo que yo estoy tirando No me puedes buscar en el canal oficial De mi hermano aprendizlau 30 a 30 Ya lihat La he ¡Vamos! Dile, 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 dile. Dile, 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 dile. Dile, 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 dile. Dile, 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 Se llama Chimicuata, Dior, 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 Dior. Se llama Chimicuata, Dior, 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 Dior. Se llama Chimicuata, Dior, Dior, Dior. Se llama Chimicuata, Dior, 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 Dior. Se llama Chimicuata, Dior, Dior, Dior. Se llama Chimicuata, Dior, Dior. Se llama Chimicuata, Dior, 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 Dior. Se llama Chimicuata, Dior. Se llama Chimicuata, Dior, Dior. Se llama Chimicuata, Dior, Dior. Se llama Chimicuata, 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 Dior, Dior. Se llama Chimicuata, Dior. Me voy a dejar el pedacito de Shadow Blow ya Que tanto perversa, que tanto Yaili Vas a seguir Si ella no me lo da, no voy a decir que la tiene Yo quiero después por ala y ella conmigo No puedo explicar todo lo que yo siento cuando te miro No puedo explicar el hielo que yo contigo Yo siempre me dejo chapeada, le mato más mi cartera Pa' que me lo mueva como me gusta a mí Mi diablona, mi Natalé Eh oh, esta niña, dime si tú tápame Eh oh, mi cariño Me siento que le roban esos colores a Chimbala Eh oh, esta niña, dime si tú tápame Eh oh, mi cariño Eh oh, mi cariño Tengo la cosa caca que a mí me gusta Y tú siempre me la sacas como una puta Pero siempre me la sacas como una puta Pensándolo bien Eh oh, tiene el coco que a mí me gusta Tú me haces unos truquitos cuando me besas Y esa cosita linda te huele a fresa Tengo planes para usted Yo me voy a liquidar con usted Eh oh, esta niña, dime si tú tápame Eh oh, mi cariño Porque yo sí estoy pa' ti Oye, la la lulululú Que esta niña, dime si tú tápame ¿Qué pasa mío, Jepel? Eh oh, mi cariño Porque yo sí estoy pa' ti Nosotros seguimos guayándole en vivo a este Villacompa, el mundo, suena Que no me guillo ni tampoco me maquillo Hacemos que te trague la juca con tu pitillo Aquí nosotros lo hacemos sencillo Más vale que lo coja diez porque si no ratillo Tenemos la que suena fló, fló Hablando de mí pero le saco la cló Hay ellos se mandan cuando escuchan alpr Yo tengo una monrón que suena Y yo cuando yo suelo suena Oreo y la ll knop Kolob Yo tengo una morena que es cuando yo suelo suena No, ¡ifierísimo! Yo tengo una morena que es cuando yo suelo suena Tina, yo rato me hacen fiesta cuando el gato no está en la casa Ya yo llegué Ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa Ya yo llegué Ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa Es lo que pasa, JQ. Alante, el adversario joven, el Nore. Si pongo a Toki, ya no me lo tumba. Yo tengo una morena, que es cuando yo... ¡Ay, los menores! Yo tengo un novio, que es mujer, y yo no me cojo solo, lo quiero con él. Y tengo un padre, que es en pastilla, y se toca en la cabaña con su mujer. Una mañana, desde la guerra, la invito a fumar. Cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba así. ¡Suscríbete! 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 Se llama Dembow, baqueale los perros al tipo. 990, te vi. Dale, 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 dale. En segundos, el Manito Albert Hombre, New York. New York, New York. Pase que ese culo es mío también. Tú sabes que lo crees que todos los días son al cielo. Los códigos son tuyos, es verdad, pero mío también. Vamos a seguir gozando de Villacón en vivo. Joder, dono. Joder, dono. Joder, dono. Joder, dono. Joder, dono. No, no, no. La estoy sintiendo. Las cadenas mías son chiquitas, pero son de verdad. No. No me tomen una, den un dos, para quemen. Te conozco. Ahora sigo, ahora sigo, ahora sigo, ahora sigo, ahora sigo, ahora sigo, todo, estoy con él. Estoy en el ton. Estoy en el ton. Le ami. Vamos a poner uno más. Un pedacillo y uno más, uno más, any more. Any more. Bueno gracias hermano Marvin Flow por la oportunidad siempre, la verdadera plataforma, subiendo, suscríbete al canal, la 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 la, llegó Andrócleo, es mío, toca a un lado mi jefe, patrón, con esta me voy, se monta Alba el Green, seguimos Rulay, Jonathan Whey, con esto en alta, siempre en alta, como me gusta, no te son saco, si tú no eres puta, después del circuito se arma una ruta, llegamos Colombia, como me gusta, en alta, 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 como me gusta, ¡Suscríbete al canal!